De acuerdo a los millones de pesos que la empresa Royal Caribbean y los concesionarios están invirtiendo en la remodelación y ampliación del Muelle Internacional SSA México, se prevé que para el siguiente año el número de arribo de cruceros a Cozumel sea superior, dio a conocer el responsable de la Administración Portual Integral del municipio, Víctor Rivas González, quien añadió que son más de 120 millones de pesos los que se han iniciado invertir para este nuevo proyecto de remodelación y ampliación que comprende áreas comunes para la seguridad y comodidad de los miles de turistas que desembarcan de estos cruceros conocidos como los más grandes del mundo. Una inversión, por lo que también he podido revisar en los documentos que han enviado, de alrededor de los 120, 130, 140 millones de pesos, pues esto me hace ser optimista, y si un muelle que recibe cruceros en la isla de Cozumel, como es el muelle de SSA México, está invirtiendo tanto dinero, pues yo quiero pensar que los barcos que llegan a esa terminal, como son los de Royal Caribbean, en el 2013 seguramente podremos tener un número mayor a los que estamos recibiendo en 2012. Pues bueno, es que la lectura en cuanto a esta situación para mí es de esta manera, porque si no fueran incrementar los arribos de cruceros, no creo entonces que valdría la pena que estén invirtiendo tanto dinero. Al momento de tener esta inversión, que te digo está entre los 130, 140 millones de pesos, pues es que de alguna u otra manera a mí me hace entender que seguramente en 2013 el arribo de cruceros a ese muelle, cuando menos, será mejor que los que estamos recibiendo durante 2012. Es que están en los trabajos preliminares, ahora están nivelando el terreno, donde alguna ocasión estuvieron las oficinas del API, ahí mismo también el antiguo muelle de carga. Y posteriormente a eso van a tener un, o tienen ya un proyecto de ampliación y remodelación de la plaza comercial que actualmente existe. Por lo que he podido revisar en algunos documentos que nos han enviado, son más o menos alrededor de 80 nuevos locales comerciales y áreas comunes, porque bueno, creo que esto viene más que nada a formar parte de la seguridad que debe de ofrecerse más que nada, mira, si consideremos que algún día ese es el muelle donde llegan los barcos más grandes del mundo, que pudieran coincidir, y estamos hablando de que entre tripulantes y pasajeros son más de 16 mil gentes. Con imágenes de Fernando Mis, reportó para Promovisión, Jorge Cupul. Gracias. 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 Gracias.